Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy María Teresa Sosa. Estoy aquí con ustedes para platicarles temas que nos atañen a los adultos mayores, pero que también son de interés para toda la población. En su sección, notas plateadas. Y hoy voy a contarles acerca del Centro Gerontológico Integral, que está a cargo del sistema DIF Morelos. Como parte de las actividades para conmemorar el 28 de agosto, Día Nacional del Adulto Mayor en México, y septiembre, mes del testamento en Morelos, el sistema DIF Morelos va a inaugurar el Centro Gerontológico Integral. Se trata de un espacio único en Morelos, destinado a la atención integral de los adultos mayores. De ello va a platicarnos María Antonia Castillo, directora de Desarrollo y Fortalecimiento Familiar del DIF Estatal. Hola, Tere. Muchísimas gracias por este espacio. Y me da muchísimo gusto que en esta ocasión te vamos a presentar nuestro Centro de Atención Gerontológico que depende del DIF Estatal Morelos. Este centro surge como una idea del DIF Estatal a cargo de la señora Elena Cepeda en donde se tenía que crear un centro que abarcara toda la atención integral al adulto mayor. Este es un centro donde se puede desarrollar todo lo que es investigación, todo lo que se refiere a la investigación del adulto mayor, capacitación porque capacitamos a todos los municipios en varios conocimientos para atender al adulto mayor y lo más importante es la atención. Este es un centro que manejando estos tres aspectos le damos una atención integral al adulto mayor. Este centro que está ubicado en Avenida Plan de Ayala, número 2, en la colonia Lomas de la Selva, es muy céntrico y además muy importante. Pasa la ruta de la salud donde de manera gratuita pueden venir todos nuestros adultos mayores y en la esquina se pueden bajar para entrar a este centro. Las actividades con los adultos mayores ya han comenzado y por las mañanas los participantes realizan ejercicios de activación física, así como diversas actividades culturales y recreativas como talleres de tejido, biocosmética, bailes de salón, papiroflexia, teatro guiñol, taller de huerto, escritura y más. Y cuando se haya inaugurado oficialmente, este centro ya contará con el servicio de comedor comunitario. María Antonia nos cuenta de una de las terapias más socorridas de este centro, el spa gerontológico. Algo muy importante que me gustaría destacar es que tenemos un spa gerontológico, tenemos un spa atendido por adultos mayores y que atiende a adultos mayores, en donde se pueden venir a relajar, pueden venir a meditarse, manejar todo lo que es masajes, aromaterapias, en fin, tenemos un mundo de actividades. Muy pronto este centro contará con una estación de radiología, servicio médico, servicio de enfermería y se dará seguimiento al expediente único de los adultos mayores, para que seamos atendidos de manera integral, es decir, en lo físico y en lo emocional. Es muy importante que existan este tipo de centros, ya que a partir de ellos y de las necesidades reales de los adultos mayores, se generan políticas públicas que permitan a las personas llegar a la vejez en condiciones óptimas. El Centro Gerontológico Integral está ubicado en Plan de Ayala, número 2, de la Colonia Lomas de la Selva y el teléfono es 777-318-7656. Amigas y amigos, yo los invito a que aprovechemos este espacio, que convivamos en él a través de la amplia gama de actividades y servicios, que nos mantienen activos, plenos y saludables, y que estemos muy atentos a la próxima inauguración de este espacio. Yo soy su amiga María Teresa Sosa y los espero en la próxima emisión de Notas Plateadas. Hasta entonces. Notas Plateadas.